El personal, pues sí, nos vimos desbordados, los sistemas de salud que no daban abasto con la gran cantidad de casos. El reto fue difícil, ¿verdad? Atender esos pacientes que no dejaban de llegar y muchos de ellos, pues, críticos. Los méritos, entrega, pasión y abnegación son algunas de las características de estos profesionales, a pesar de enfrentarse a muchos retos, riesgos y lecciones. Tuvimos crisis emocional, encontraba compañeras en las cafeterías llorando, querer renunciar, querer huir del hospital. Si no hubieran todos los profesionales que estuvieron dispuestos a servirse en medio de esta pandemia, pues, no se hubiera podido atender a todos esos pacientes. No dudaron en separarse de sus familias, pero su compromiso es firme, vivir para salvar las vidas de los demás. Realmente, ha sido un reto muy grande todo esto, ¿verdad? Pero es muy satisfactorio el hecho de hablar a pacientes, la familia muy agradecida, o los propios pacientes que han quedado bien agradecidos con nosotros. Poder ayudar a veces a las personas de que se sientan un poco reconfortadas. Estamos tratando con una vida, la cual no se juega, entonces, para mí ser bombero significa una gran responsabilidad. El prestar un servicio de calidad es una prioridad para ellos. Lo que más me gusta de mi trabajo es velar por la seguridad y calidad de atención del paciente. La vigilancia de infecciones. Poder ayudar a las personas a tener el mejor fin posible. Es ayudar a la población guatemalteca. Salvar vidas. Todas las acciones que nosotros llevamos a cabo son para el beneficio de la pobreza en guatemalteca. Por su valentía, compromiso sin descanso y arriesgar su salud por salvar otras, el aplauso y los agradecimientos a quienes han cuidado de Guatemala durante la pandemia son infinitos. Para Noticiero Guatevisión, María René Barrientos y el equipo de reporteros gráficos de Prensa Libre y Guatevisión. Noticiero Guatevisión, María René Barrientos y el equipo de reporteros gráficos de Prensa Libre y Guatevisión. Gracias. Gracias.